Bienvenidos a otro video, hoy vamos a demostrarles como añadir un relevador de agua, vamos a darle en añadir dispositivo, vamos a escanear el QR que viene en la parte lateral, como se ve en el video, le damos en siguiente, le asignamos el área o la partición, vamos a seguir estas instrucciones, vamos a comprobar si el LED del panel indicador está encendiendo o parpadeando en azul y vamos a oprimir el botón que está del otro lado del QR del dispositivo por dos segundos hasta que parpadee en verde, seguido de eso lo vamos a dar en siguiente y lo va a agregar en automático, vamos a completar y vemos que nuestro interruptor o relevador inalámbrico se ha añadido correctamente. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más tutoriales, síguenos también en nuestras redes sociales para estar al día con lo último en seguridad electrónica.